El tiempo perdido jamás volverá, aprovechalo amigo, oh muerto es ahora Aún quedan grupos de boom, no te los quedes mirando, si puedes hacerlo tú Aún quedan grupos de boom, no te los quedes mirando, si puedes hacerlo tú El tiempo perdido jamás volverá, aprovechalo amigo, oh muerto es ahora Aún quedan grupos de boom, no te los quedes mirando, si puedes hacerlo tú Aún quedan grupos de boom, no te los quedes mirando, si puedes hacerlo tú Aún quedan grupos de boom, el tiempo perdido jamás volverá, aprovechalo amigo, oh muerto es ahora Aún quedan grupos de boom, el tiempo perdido jamás volverá, no te los quedes mirando, si puedes hacerlo tú